Buenos días, los saludan los niños youtubers, Rafa y Regina de Guadalajara, nuestro Facebook, ahí está Rafa y Regina, ahí están con su uniforme de 8TV, saludos, ahí están con sus micrófonos, véanlos, 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 aquí está Rafa y Regina, ahorita ya buscamos su Facebook para que los puedan ver, qué buena onda de niños ya dedicados a estos asuntos, Luis Mulgao Hernández, ahí están estos niños, hola, 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 Luis Mulgao Hernández, muchas gracias, buenos días, ¿qué hacen?